con el dlc 3 a la vuelta de la esquina sledgehammer games ha estado dando información sobre lo que va a venir en ese nuevo parche del día miércoles en el que además de estabilizar con los últimos guardados para poder utilizar el dlc 3 de manera correcta se van a añadir algunas cosas y con esta nueva utilización de la comunidad nos han dado una nueva pista a lo que podríamos estar viendo el día miércoles 27 de junio así con el hecho de esto vamos a empezar el día viernes 22 de junio con la reciente actualización de la comunidad de sledgehammer games han puesto esta foto en su post de reddit y a lo mejor no lo entienden mucho pero no no es una foto photoshopiada ni nada por el estilo es una foto de un soldado de call of duty world war 2 con escudo balístico y además tiene una insignia diferente en su hombro y eso es de la división de caballería ya hablamos de la división de caballería en un en un anterior vídeo de hace bastante pero que bastante tiempo desde hace antes del dlc 1 antes de que saliera la división de resistencia ahí fue cuando hablamos de la división de caballería así que si no han visto ese vídeo les recomiendo que vean que lo vean está en una esquina de la pantalla le dan clic y ven ese vídeo les recomiendo 100% para entender un poco mejor la historia de esta dicha división que sí existió en la vida real recuerden que en el anterior cambio a las divisiones de call of duty world war 2 se cambió el hecho de poder utilizar cosas especiales en las divisiones por ejemplo el silenciador en la división de aro transportada la bayoneta en la división de infantería y eso y cosas así así que podríamos descartar de una vez que para poder usar el escudo balístico tendríamos que utilizar la división de caballería ahora sí pasemos a los beneficios que yo creo que podría darnos esta división de caballería no se me han ocurrido muchas cosas porque en verdad con un escudo no puedes hacer mucho más que a lo mejor tener un escudo en una mano y poder usar la pistola en la otra mano eso sería bastante bueno pero cuando estés apuntando o sea que no se puede apuntar con la pistola simplemente que cuando le des al botón de apuntar te cubras completamente todo de la cabeza a los pies sería bastante bien y bueno pues en verdad le daría bastante juego a modos como punto caliente en las que bueno hay que entrar en una casa y solamente es una puerta te pones con el escudo y deja que tu equipo esté atrás tuyo y entras en ese punto caliente y destruyes todo también otro beneficio de esta división es el hecho de dejarnos usar el cuchillo balístico dos veces como equipamiento letal esto ya está implementado en un en una instrucción básica pero creo que sería bastante útil utilizarlo con este escudo balístico y por último yo sé que son cuatro yo sé que son cuatro habilidades podríamos decirle pero no se me han ocurrido muchas porque es un escudo y la verdad que te limita bastante el hecho de tener un escudo pero también nos podría dar un beneficio el cual sería completamente nuevo como vimos en la división de resistencia que más o menos se guiaron con el sexto sentido de black ops 3 pero me imagino que me tiran algo así nuevo para darle un aire fresco a esta división y que la gente la utilice por uno eso es todo lo que les quería decir el día de hoy nueva división se viene en el dlc 3 espero que les haya gustado like favoritos y no vemos el siguiente vídeo adiós